Música Buenos días, mi nombre es Soilo Cuellar, yo soy médico oftalmólogo especializado en córnea y especializado en educación médica, soy profesor vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hay 250, 260 millones de habitantes en el mundo que tienen limitación visual limitación visual es aquella persona que tiene alguna limitación para sus actividades relacionadas con la visión por ejemplo, una persona que sale a coger el bus y que no ve el letrero, eso es una limitación una persona que tiene dificultad para bajar unas escaleras porque no las ve, eso es una limitación una persona que tiene dificultades para leer un texto, eso es una limitación entonces dentro de esa cantidad de personas con limitación hay un grupo que ya están en nivel de ceguera y ceguera tampoco significa no ver nada, son personas que tienen una inmensa dificultad para cuidados personales, para deambular, para caminar y ir a hacer una diligencia las cifras en Colombia son muy similares, hay más o menos 1.700.000 personas con una limitación visual o personas que tienen ya ceguera en Colombia, podríamos estar hablando de más o menos unos 400 a 500.000 habitantes que tienen ya un nivel de ceguera el ojo se considera un instrumento óptico, entonces una de las primeras razones por las cuales una persona puede perder visión es porque el sistema óptico como tal no funcione que está compuesto por dos lentes importantes que se llaman córnea y cristalino y esos dos lentes afectados o porque se vuelvan opacos o porque no tengan el enfoque adecuado pueden traducirse en una mala visión que significa para la persona el término de no ver la otra razón por la cual una persona puede perder visión es porque los elementos sensoriales que los llamamos así porque son los que perciben tales como la retina, el nervio el sistema de conducción al cerebro ya no funcionen adecuadamente y por supuesto otro elemento para perder visión es la ausencia o la pérdida de todo el órgano como tal catarata, defectos refractivos, retinopatía diabética que es la enfermedad del diabético el glaucoma y los problemas relacionados con opacidades en la córnea, enfermedades de la córnea que muchos están relacionados con problemas de nutrición esas son las principales causas de ceguera en el mundo cuando un niño se acerca a una pantalla mucho, muy frecuentemente debe suponerse que el niño tiene una miopía o tiene algún defecto visual que debe ser atendido no causado por el instrumento o por la pantalla sino digamos que manifiesto en esa actividad de la persona las abuelas y las mamás se asustan porque el niño mira hacia arriba y que no lo deje mirar hacia arriba y que le ponga un botoncito no sé dónde no, el desarrollo de la vía motora de los ojos es a prueba de mamás eso no tiene ningún tipo de relación directa con eso el niño que va a tener un problema de estrabismo lo va a hacer moviendo los ojos sin moverlos el que no va a tener problema no lo va a tener las gafas técnicamente producen un ajuste en los elementos ópticos del ojo cuando se necesitan si una gafa es mal formulada puede llevar a que el ojo cambie sus elementos ópticos y cuando se la retire la persona note que ve mal con eso la pérdida de la visión depende por supuesto de las causas voy a hacer un ejemplo yo puedo evitar tener un problema de la visión si me cuido la diabetes si yo no me cuido la diabetes voy a poder, o sea, tengo un riesgo potencial de perderla yo voy a perder la visión si no me hago una revisión y no detecto un posible glaucoma que yo pueda tener que esa es la otra causa una buena nutrición me evita que o me disminuye el riesgo de una diabetes si yo hago eso estoy haciendo una prevención primaria prevención secundaria ya me dio la diabetes yo tengo mi diabetes pero prevengo el daño de mi ojo si yo cuido mi diabetes prevención terciaria me dio diabetes pero yo acudo a una cirugía para que me quiten el problema de mi ojo por una retinopatía diabética de cada 100 personas 25 tienen algún nivel de ojo seco y la exposición a las pantallas es uno de los factores que más contribuye para que el ojo se seque por eso en las empresas en las oficinas se encuentra el mayor grado de personas que sufren de cansancio ocular que es lo que normalmente decimos el ojo reseco, el lagrimeo ocasional, sensación de basuras y tiene mucho que ver con la forma como nos exponemos a las pantallas, a los celulares, a la televisión que son situaciones que uno puede cuidar con una buena lubricación en los ojos y si tiene la enfermedad con un tratamiento adecuado para lo cual se insiste en la consulta y evitar la autoformulación ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina